¿Qué hacer en un día en Guadalajara? Guadalajara ofrece una gran cantidad de atractivos, actividades y variadas opciones para el turismo, la recreación y el esparcimiento. Independientemente de cuál sea el motivo de tu viaje, ya sea de trabajo, por vacaciones o algún compromiso familiar, existen múltiples opciones de lugares para visitar en solitario con tu pareja, familia o con amigos. En esta ocasión te voy a recomendar un posible itinerario de sitios destacados en el centro histórico y zonas distintivas de Guadalajara que puedes visitar en un día. Organicé esta guía tratando de hacer más práctico el recorrido de acuerdo a la ubicación de los lugares y la forma que creo es más práctica para poder desplazarte. Para conocer Guadalajara y su historia lo primero es conocer el centro. El centro está lleno de edificios históricos, templos coloniales, museos y un sinnúmero de tiendas a donde los tapatíos tradicionalmente siguen acudiendo a realizar compras y para conseguir los más variados artículos. Este es el primer punto con el que iniciaremos el recorrido. La construcción más representativa e icónica de la ciudad es la Catedral de Guadalajara. Se trata de un edificio que fue reconstruido en al menos tres ocasiones consecutivamente debido a un incendio y un par de terremotos que devastaron parte de su estructura en siglos pasados. Es un edificio monumental de arquitectura ecléctica que ocupa toda una manzana. En su interior alberga una gran historia y numerosos relatos y leyendas. La belleza de la Catedral de Guadalajara es un atractivo que debes conocer. La Catedral está rodeada por una cruz de plazas. A principio de los años 50 al arquitecto Ignacio Díaz Morales se le ocurrió demoler los edificios de las manzanas que rodeaban a la Catedral para dar lugar a plazas públicas formando una cruz. El siguiente lugar en visitar es el Palacio de Gobierno. A unos pasos de la Catedral, cruzando la Plaza de Armas, está la sede del gobierno del estado y el despacho del gobernador. Construido entre los siglos XVII y XVIII es de estilo barroco. En su fachada hay un reloj que en su carátula tiene un balazo que según cuentan lanzó un coronel de la tropa de Pancho Villa cuando entraron a Guadalajara en 1915 en plena revolución. En el interior del Palacio de Gobierno se encuentra un mural de José Clemente Orozco que conmemora que aquí fue donde Miguel Hidalgo abolió la esclavitud en toda la Nueva España proclamando un decreto el 6 de diciembre de 1810. Aquí también hay un museo de sitio. Al salir del Palacio de Gobierno caminaremos por la Plaza de la Liberación hacia el oriente, donde está el Teatro de Goyado, que fue inaugurado en septiembre de 1866 con la presentación de la célebre soprano mexicana Ángela Peralta. El de Goyado es escenario de conciertos, ópera, ballet clásico, recitales, obras teatrales y presentaciones destacadas de artistas, además de ser la sede de la Orquesta Filarmónica de Jalisco y del Ballet Folclórico de la Universidad de Guadalajara. En el pórtico se lee la célebre frase que nunca llegue el rumor de la discordia. Nuestros siguientes dos puntos son el Hospicio Cabañas y el Mercado de San Juan de Dios. Para llegar debemos hacer un recorrido a pie en una distancia de 600 metros caminando por la Plaza Tapatía o tomar el trolebus en la Avenida Hidalgo. Usar el transporte público es una forma de conocer cómo se viven las ciudades. A lo largo de Plaza Tapatía hay fuentes y esculturas. Las construcciones originales y más antiguas de la ciudad fueron demolidas en los años 80 para dar lugar a esta plaza que conecta el centro con el Hospicio Cabañas. El Hospicio Cabañas fue construido en 1810. Su función original era para albergar huérfanos y desvalidos, proyectado por el obispo Juan Cruz Ruiz de Cabañas y Crespo. Funcionó como tal hasta principios de los años 80, en que se desplazó a los huérfanos a otro lugar para destinar este edificio para fines culturales y de oficinas de gobierno. Fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 1997. El edificio tiene 23 patios, 106 habitaciones, 78 pasillos y dos capillas. En los muros y techos de la Capilla del Hospicio hay murales del pintor jalisciense José Clemente Orozco, realizados a finales de los años 30. Actualmente funciona como museo albergando la obra de artistas reconocidos internacionalmente, una escuela de arte y una sala de cine. Está abierto de martes a domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Y bueno, tras este recorrido seguramente nos debe haber dado hambre y sed. Ahora, a unos pasos de ahí, nos vamos a dirigir nada más y nada menos que al tradicional Mercado de San Juan de Dios, cuyo nombre oficial es Mercado Libertad. Con sus tres pisos es el más grande de América Latina y sin duda el más tradicional de Guadalajara. Hay puestos donde se vende todo tipo de alimentos, artesanía, ropa, herramientas, dulces típicos, electrónica y fayuca. Al salir del mercado nos dirigiremos a la estación San Juan de Dios del tren subterráneo o tren ligero, donde abordaremos con dirección a la estación Juárez. El pasaje tiene un costo de 9 pesos con 50 centavos. Al salir del subterráneo en la estación Juárez llegaremos al Parque de la Revolución, también conocido como Parque Rojo. Caminaremos tres cuadras al poniente hasta llegar al Paraninfo de la Universidad de Guadalajara, que desde hace unos años es utilizado como Museo de las Artes, dedicado a presentar exposiciones de arte contemporáneo. Antiguamente este edificio lo ocupaba la rectoría de la UDG. A espaldas del antiguo edificio de la Universidad de Guadalajara se encuentra el Templo Expiatorio. Su imponente construcción de estilo neogótico tardó 75 años en ser terminada en el año 1972. Su construcción combina piedra y vitrales que en conjunto con su juego de luces evocan una imponente y majestuosa atmósfera mística en su interior. A las 9 am, las 12 y 6 pm, el reloj ubicado en una de sus torres toca melodías con sus 25 campanas, al tiempo que su mecanismo mueve las figuras de los 12 apóstoles que salen a asomarse. Frente a la plaza hay algunas neverías y expendios de aguas frescas donde puedes tomar algo antes de continuar el recorrido. Regresaremos a la avenida Vallarta para caminar por sus banquetas arboladas. Nos dirigimos a la avenida Chapultepec. En el camino puedes apreciar antiguas y hermosas casonas construidas a principios del siglo XX. Llegaremos hasta la avenida Chapultepec. Aquí puedes sentarte en alguna banca o jardinera bajo los árboles a reposar. Detenerte a tomar un café o alguna cerveza en alguno de los múltiples locales que han proliferado a partir de que se puso de moda esta zona para la vida nocturna en Guadalajara. Este sector está lleno de nuevos negocios de variadas opciones gastronómicas. Continuaremos nuestro recorrido nuevamente hacia el oeste por la avenida Vallarta. Tomaremos el trolebus hasta llegar a los arcos de Guadalajara y la glorieta Minerva. Los arcos de Guadalajara fueron construidos en 1942 para celebrar los 400 años de la fundación de la ciudad. En ese entonces estaban en las afueras y era el entronque para las carreteras a México, Tepic y Barra de Navidad. A unos pasos está la glorieta Minerva. Ahí es donde terminaremos nuestro recorrido de hoy. Este es otro de los símbolos de la ciudad, una fuente rodeada de jardines que en el centro tiene un basamento con la leyenda, justicia, sabiduría y fortaleza custodian a esta leal ciudad. Y sobre este una escultura representando a la Minerva, diosa romana de la sabiduría, las artes y la guerra. Si te gustó el video ayúdanos dándole like y compartiendo. También comenta que te gustaría que publicáramos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!